Hola, te estaba esperando. Si quieres emprender con mayor seguridad, si buscas implementar esas estrategias de marketing, marketing online y ventas efectivas para tus negocios y también quieres manejar ese equilibrio entre ser madre y emprendedora, pues este es tu canal donde te ofrezco pastillas de conocimiento, experiencias y contenido de muchísimo valor para ti, completamente gratis. Así que suscríbete y activa las campanitas. Recuerda que subimos tres videos a la semana, así que te espero para compartir juntas.